¿Qué tanto conoces a tu pareja y a quién no le ha pasado que al comenzar a salir con alguien que nos interesa para formalizar una relación, nos preguntamos cómo serán sus actitudes, cómo serán sus hábitos? Bueno, la psicología puede ayudar a descifrar esas actitudes para conocer mejor a la persona con la que queremos permanecer más tiempo o quién es nuestra pareja. Voy a compartir cuatro sencillas preguntas cuya respuesta puede darte mucha información según los expertos. Primero, ¿tiene y consiente a su mascota? De acuerdo con el psicólogo Daniel Borrell del Instituto GOMA de Barcelona, hacerse cargo de una mascota demuestra que tiene capacidad de compromiso y predisposición para atender las necesidades de los demás. Nada más un pronóstico, porque yo conozco gente que quiere mucho a la mascota y viera cómo trata a la señora o al marido. Dos, toma decisiones a partir de las opiniones de sus padres. A todo tiene que preguntarle al papá, a la mamá o a los mejores amigos o amigas. O sea, tiene que consultarlo antes de decirte a ti. El psicólogo también indica que la actitud de esta puede indicar falta de claridad en sus ideas y en su persona, por lo que difícilmente tomará riesgos y las personas que no toman riesgos pues suelen ser muy dependientes. Tres, y tu nombre. Si no se acostumbra a llamarte por tu nombre o prefiere hacerlo con sobrenombres como cosita, cariño, osito, bebé, entre muchas otras, puede indicar que su mundo es en color de rosa y esta actitud también, dice el psicólogo, refleja falta de madurez, una personalidad poco realista. Oiga, ¿será? Yo le digo a mi esposa, mi amor, no sé usted, pero... Cuarto, intelectual. Si tu pareja siempre hace referencia a libros, autores y citas muy complicadas, bueno, dice el psicólogo Borrell que se refiere que estas personas utilizan el conocimiento como escudo. ¿Qué piensa de estas cuatro preguntas? Por supuesto que la mejor forma de conocer a una pareja es el diálogo, es conocer cómo trata a su familia, analizar cómo atiende a la gente que hace algo por él, verificar cómo reacciona en los momentos de crisis. Por eso vale la pena que los noviazgos no sean tan cortos, porque uno puede actuar por mucho tiempo y después vienen las sorpresas. Ánimo, hasta la próxima.